Antes de empezar quiero agradecer mucho a Red Arrow por patrocinar este vídeo. Red Arrow es una academia de aviación donde puedes sacar tu licencia de piloto. Aquí es donde yo la saqué y la verdad que ha sido la mejor experiencia de mi vida. También un shoutout a Tomás Peralta, ahí pongo su Instagram para que lo sigan. A seguir el vídeo. Bienvenidos al primer episodio de Flying with Winko. Aquí tenemos a nuestro primer invitado, Omar Salgado. Woo! Gracias por la invitación. Para los que no me conocen, Omar Salgado es un jugador de fútbol profesional. Puts it in, Salgado! A los 17 años fue el pick número uno de la MVS. Right next to me, the number one overall pick. Hice a los White Cups de Vancouver a jugar. Within one goal! Esta fue el equipo de Carlos Locomotors, FC El Paso. Sí, acá atrás tenemos a Max. Ya lo conocen de los vlogs anteriores. Este, y pues vamos a volar y disfrutar esta vista que tenemos aquí. Muy bien. Y siempre hay de que así un bromista, ¿no? Digamos en el equipo de ahí. En ese equipo quien se considera así el bromista. Yo creo que Sebastián Contreras. Oh! 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 This is Brian right here. Good player. Decent. Look at this puppy. Look at this puppy. This is not easy. Los dos son bastante bromistas. Sí, no. Digo, la novatidad yo creo que Vancouver fue cantar. Canté la canción de Baby de Justin Bieber. Qué es lo que extrañas de Vancouver? Eh, la cantidad de mujeres bonitas que había. Ja, 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 ja. Va chico, no, no tenemos un entronista. Así las típicas de que... Ya, un poquito más relax. Va, ya está. Digo, un poquito mejor que los tacos. Hum. Ja, ja, ja. Esos pinches sacos. Eh... Ahorita que mencionaste lo de las mujeres. Ok. Eh... Pues sabe... Todos sabemos, eres un galán. Es guapo. Sonrisa colgate. Peinado de Tom Cruise. Eh... ¿Qué es lo que le gusta a Omar Salgado de una mujer? Además de lo atractivo físicamente. Yo creo que... Que tenga... Que tenga... Plática, ¿no? Que sepa un poquito más del mundo, que podamos salir a cenar o a comer y hay algo de plática, que no nada más sea puro atractivo. Exactamente. Y que se ofrezca pagar, ¿verdad? También eso. Yo siempre acabo pagando, pero es muy atractivo que ofrezcan a pagar y que no nada más te den las gracias. Voy a poner un poquito serio. Tú sabes que en esta ciudad todo se sabe. ¿Qué hubo con Brenda Zambrano? Nada. Eso es lo que te iba a preguntar. No es tan serio. Todos mis amigos me preguntan lo mismo, pero no, no hubo nada. Es una amiga, muy buena amiga. Pero cayó. Ahorita tiene novio, entonces no... Ya no se fue. ¿Te invitó a Acapulco Short? Me invitó, me invitó varias veces. ¿Ah, sí te invitó? Sí, sí. Ah, pues sí, sí lo armarías, la verdad. Pero no es lo mío. Ah, no, pues sí. Pues por lo pronto ahorita estamos pasando arriba de tu catedral ahorita, el estadio. El estadio. Oye, Mariloc, ya tienes tu gimnasio. Dinos, cuéntanos qué onda. ¿En San José? No, pues un orgullo, obviamente. Sí, en serio. ¿Puedes llegar cuando quieras a hacer ejercicio ahí o...? O no. No eres interesado. Es un gimnasio de una cancha de básquetbol, no hay gym, así que... Sí, sí, sí. Puedo jugar básquet, yo creo. Ah, ok. A echar bola. Exacto. El tema de las mujeres, obviamente te llegan DMs, ¿no? Me llegan, me llegan, sí. ¿Por qué ha sido el DM que así, que no se te olvida? O sea, sí, un DM. Me llegó un DM que me llamó mucho la atención. No, me preguntó que si puede llenar un survey. Que llene mi nombre y mi número. Sí, sí. Pidiéndome mi número, se me hizo muy buena idea. Me la aplicó bien. Me la aplicó muy bien. No le sirvió, pero me la aplicó bien. ¿Y sí le diste el número? No, no le diste. Si quieres, aquí tú puedo dejar este... Bueno, voy a ver un poquito. Ya está. La meta aquí es que esta alita se quede en esta línea de acá. Ah, ok. Sí. No más. No salió piloto también. ¿Sacamos el snack o no? Pues, te trajimos un snack. Te lo mandó mi mamá. Mi mamá te lo mandó. No, no este... Se más que come saludable, ¿no? No sé si los tacos, yo creo que esos te cayeron pesados. ¿Qué pasa ahora, Omar? No seas malo. Pues tenemos algo más light. Además, aquí tenemos unas... Te tenemos unas palomitas. Sin mantequilla y sin sal. Que ahorita no llamo así. Sí, sí, sí. Pero no se pueden caer que... Que me desendocan el dueño ahí. No, yo no. No. Gracias. No, de nada, nada. Ahí está justo. Este... Tú come, tú come. ¿Está bien o no? A ver. ¿Qué quieres, Max? No, estoy bien, yo. No a dieta. Está bueno, está bueno. A ver, a dieta. No sé, nos vayan a caer. No, 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 no. ¡No! ¡Omar! ¡Ahí, güey! ¡Las palomitas! ¡Hola, madre! Es que Omar es un atleta, lo usan todos los deportes, yo le traje un pro kit, es un kit profesional, mira la cámara, de tres, muchas gracias, mira, all in one, para que sigas practicando, mira, a la cámara, enséñalo Omar, muchas gracias, mira, ah güey, te dije que le quitabas el precio, Bueno, pues bueno, como fuiste el primer invitado, pues se me ocurrió darte un recuerdito, bueno, espero que no se te olvide, ya por si la volada, pero este canal que queremos empezar se llama Flying with Winko, volando con Winko, entonces aquí te tengo un avioncito, Ay güey, escribió bien, escribió horrible, escribió horrible, muchísimas gracias, te lo agradezco, voy a poner ahí mi cuarto, buen piloto, gracias, gracias, me gusta escucharlo, bueno, pues también les queremos decir que vamos a hacer un giveaway, tenemos acá atrás una chamarra de los locomotives, a ver, enséñame, enséñame, presúmenlo, para que vean que es de, es original, de la tienda, Ya que en el paso, pues el clima, y para participar en el giveaway, tienes que comentar, y compartir el video en Instagram, que yo creo que eso nos vamos a seguir, Ay, que también que sigan Omar, y tus plataformas, pues ya, no te creas, yo creo que eres el único Omar salgado famoso, Ay, que también que sigan Omar, y tus plataformas, pues ya, no te creas, yo creo que eres el único Omar salgado famoso,